MADRE, CARÍTO SANTO Ven, alumbra mi existir MADRE, CARIÑITO SANTO Ven, alumbra mi existir Sin ti mi vida es un llanto Sin ti no puedo vivir Sin ti mi vida es un llanto Sin ti no puedo vivir El llanto que estoy perdiendo Es amargo como mi vida Lloraré siempre tu ausencia Para sufrir Yo he nacido Lloraré siempre tu ausencia Padecer es mi destino MADRE, CARIÑITO 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 MADRE, CARIÑITO